Es Cricri, es Cricri. Oigan, y hablando de Grillitos, familia, recordaremos las canciones del... No lo vas a hacer. La patita fea. ¿Cuál era la patita fea? No era la patita fea. La patita, eso, ni la muñeca fea era ahora. Y se la jalaban tanto que la pobre muñeca se quedó... ¿Te gustan los mayores? Sí. Eso que llaman señores Es lo que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca Pero por otro lado... Pero estamos de buenas. Estamos de buenas. Ok. La Donde Móvile. Una, dos, cuatro, tres... No va. ¿Qué le dijo un pollito que está de este lado de las vías del tren A otro pollito que está de las otras del otro lado de las vías del tren? ¿Qué le dijo? Ah, ¿qué le dijo? ¡Me te empacó! ¡Me te empacó! Yo creo que eso tiene como 300 calorías. Ni que fueras doctor. Viernes 13. ¿Te llamé yo? Irán Castillo dio el ranazo, pero hizo playbook... Play, play, playboy, ¿eh? Playback. ¡No, no, no, no! No, 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 no! Antitos espíritus del mal Transformen este cuerpo de Capente En umbral El inmortal ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡No, ale, ale, ale! ¡Vamos, vamos! ¿Varias veces? O una persona. Ajá, por eso. Ya, sí, OK. Muy bien. Camila, ¿no sintieron como que se apagó el aire acondicionado? ¿Qué te hace reír? La sonrisa de una mujer. Otra vez como que se bajó el aire acondicionado, ¿no? ¡Venido! Voy, vete a la contar. Desperté de ese sueño sabiendo que estoy bien, que soy fuerte, que he aprendido muchísimo, que he tenido lo que he tenido que tener de toda la gente que está a mi lado y que hoy en día estoy rodeado de gente bien valiosa. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.